Hola, ¿cómo están? Aquí con ustedes nuevamente para enseñarles a hacer un patrón básico de blusa a medida. Para eso ya tenemos acá la modelo, el maniquí, para poder tomar las medidas a ella y poder desarrollar el patrón. Antes de empezar a la modelo, tenemos que ponerle una cinta o un elástico para marcar la cintura bien, apretadita. Porque de eso depende para hacer todas las medidas completas acá, ¿sí? Entonces, empezamos con la cintura, con tono de cintura. Lo tomamos así, suavemente, sin apretar. Ella tiene 74. A este 74 le vamos a dividir entre 4 y le aumentamos más 3 para la pinza, que viene a salir 74, 18,5 más 3, 21,5. Luego tenemos el contorno de cadera. Por la parte más prominente del cuerpo, en la parte de atrás, se dan cuenta, la parte más prominente. Claro que algunas personas no lo tienen acá mismo, sino lo tienen por acá, por acá o más abajo, ¿no? Eso es de acuerdo a la persona, por eso es que estamos haciendo el básico a medida. Entonces, tenemos la cadera 104. Tenemos cadera 104, le tomamos también dividir entre 4, viene a ser 26. Tenemos la altura de cadera, que se mide de acá de la cintura hacia, en el costado, hacia el contorno de cadera. Ella tiene, el contorno de cadera lo tiene a 20 centímetros. Entonces, la altura de cadera es 20 centímetros. Ahora vamos con el contorno de busto. El busto también se toma suavemente, acá, pasando por la parte más prominente del busto. Y también en la parte de atrás, tenemos que asegurarnos de que la cinta, la cinta pase por el mismo lugar donde está el busto. ¿Cierto? Sin ir ni muy abajo, ni muy arriba. Más o menos a esa altura, ¿no? Entonces, tenemos el busto acá, de esa manera, suavemente. Ella tiene 94. 94 entre 4, o sea, dividido entre 4, viene a ser 23 y medio, sin aumento. Ahora tenemos la altura de busto. Lo tomamos bajo el cuello, de esta forma, en este punto, bajo el cuello, hacia el punto del busto, el punto más alto del busto. Ella tiene 26. Y la separación de busto es, los dos puntos que tenemos en el busto. Ella tiene 18. Separación de busto, 18. Luego, medimos el talle delantero. El talle delantero lo medimos de aquí, del pie de cuello, hacia la cintura. Ella tiene 45. Igual, de cualquier lado, de este o de este. Entonces, medimos de acá para que lo vean mejor. Pasando por el busto, sin apretar. Pasando por el busto suavemente y llegamos a la cintura. 45. Bueno, vamos al talle de espalda. De igual modo, buscamos el pie de cuello, que de ahí empezaría también a medirse hasta la cintura. Ella tiene 42. Talle de espalda, 42. Vamos a medir la espalda, de huesito a huesito, justo donde cae el brazo. Entonces, ella tiene 37. 37, la mitad, 18 y medio. Luego tenemos el cuello. El cuello lo tomamos alrededor, por la parte de arribita. No arriba, sino bajo el pie de cuello, pero no hacia abajo, sino ahí nomás, redondeando el cuello. Ella tiene de cuello 37. 38, tiene 38. Entonces, tenemos 38. La cuarta sería 9 y medio, sería menos 1, 8 y medio. Bueno, en el árbol de glusa es a lo que la persona quiere, ¿no? A lo que el cliente quiere o la persona que le está haciendo quiere. Normalmente, este, lo podemos hacer hasta la altura del, hasta la altura del contorno de cadera, ¿no? O si quieren más abajo también, de acuerdo a la persona. Esto lo vamos a hacer a la altura de la cadera. Tenemos acá 63. Esa avenida lo vamos a hacer. Bueno, ahora vamos a pasar al papel craft para poder hacer el patrón sobre el papel. Empezamos entonces desarrollando el patrón en el papel. Tomamos una regla escuadra y hacemos un ángulo con la mitad de espalda y el talle delantero. Este delantero tenemos 45. Y la mitad de espalda es 18 y medio. De este vértice Hacemos un cuadrante de cuarta de cuello menos 1 que viene a ser 8 y medio 8 y medio según mi modelo, ¿no? Hacemos un cuadrito de 8 y medio De este punto del vértice hacemos una diagonal de 2 2 centímetros y medio De este punto a esto y a esto cerramos con un círculo para formar el cuello Luego de la mitad de espalda bajamos 3 centímetros para la caída del hombro y unimos al cuello De este punto bajamos igual a mitad de espalda 18 y medio y escuadramos hacia este lado para formar la cuarta de busto la línea de busto que viene a ser 23 y medio Esta misma cantidad de la mitad de espalda lo bajamos aquí para formar la sisa Salimos de este vértice 2 y medio tomamos la mitad de este punto acá 19, 8 y medio 9 y medio 9 y 20 y entramos un centímetro en esta mitad Igual buscamos en la regla el círculo de la sisa De esta manera queda el círculo de la sisa el hombro el cuello y la línea de busto Esto viene a ser la línea la línea de busto Luego de aquí mismo de este vértice bajamos talla delantero y escuadramos 45, 45 y hacemos la línea de cintura con la cuarta de cintura más 3 La cintura tiene 21 y medio 18 y medio más 3 serían 21 y medio y unimos al punto de la línea de busto Esta es línea de cintura Vamos a formar la pinza delantera y bajamos del pie de cuello 26 centímetros la altura de busto y de acá tomamos la separación de busto Tenemos la separación de busto que es 18 serían 9 centímetros la mitad Igual bajamos acá en la línea de cintura y hacemos una línea recta Como lo hemos aumentado acá 3 centímetros para la cintura lo plasmamos aquí 1 y medio 1 y medio y nos vamos al punto de la altura de busto Luego vamos a hacer la pinza de costado En este caso para saber cuánto tenemos de pinza de costado debemos restar el talle delantero con el talle de espalda En este caso tenemos 43 de talle delantero y 45 de talle delantero y 42 de talle de espalda La diferencia es 3 centímetros Entonces esos 3 centímetros los vamos a plasmar aquí Bajando 8 centímetros De ahí tomamos los 3 centímetros que nos ha sido la diferencia 1 y medio a cada lado De igual manera nos vamos al punto de la altura de busto Luego tomamos aquí de la línea de cintura hacia abajo la altura de cadera vamos a formar la línea de cadera La altura de cadera tiene 20 centímetros Bajamos los 20 centímetros y hacemos la línea de cadera Tenemos en cadera la cuerda de cadera 26 Entonces medimos 26 Y unimos hacia la cintura en una línea semicurva Igual bajamos de la separación de busto 15 centímetros 15 centímetros y unimos al punto de la línea de cintura Esto es línea de cadera El largo de blusa ya lo tomamos En este caso yo hice un largo de blusa hasta la altura de la cadera Si ustedes desean que la persona que han tomado más largo lo pueden hacer más largo e inclusive lo pueden hacer más corto De esta manera tenemos ya el básico delantero Ahorita vamos a hacer el básico de espalda Igual formamos un ángulo de mitad de espalda y talle de espalda Talle de espalda tenemos 42 y la mitad de espalda tenemos 18 y medio Empezamos con el cuello de este vértice bajando 2 centímetros y la cuarta del cuello menos 1 y formamos igual un pequeño círculo no muy no muy redondo simplemente es un un redondo muy suave tenemos el talle de espalda el cuadramos igual bajamos acá los 3 centímetros bajada de hombro y unimos al cuello y aquí bajamos la mitad de espalda que son 18 y medio y escuadramos hacia acá para formar la línea de busto que es 23 y medio 23 y medio escuadramos la mitad de espalda hacia abajo para formar la sisa salimos salimos dos y medio tomamos la mitad de este punto aquí en este caso no vamos a poner no vamos a entrar ni un centímetro simplemente de ahí vamos a hacer el círculo para formar la sisa esta es la línea de busto de espalda acá tenemos la línea de cintura que viene a ser 23 y medio la cuarta de cintura más 3 21 y medio 21 y medio y unimos al punto de la línea de busto para formar la pinza tomamos la mitad de este punto hacia acá bajamos 4 centímetros pero en la misma en el mismo punto de la mitad del busto y formamos la pinza de espalda poniendo un y medio a cada lado bajamos igual aquí la altura de cadera que son 20 centímetros y escuadramos 20 centímetros formando la línea de cadera que es 26 centímetros y unimos al punto de la línea de cintura con semicurro bajamos aquí la pinza 15 centímetros con la mitad de la cintura y unimos al punto del busto para una persona más o menos con con un talle de 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 45 42 centímetros de talle de espalda podemos ponerle 15 y si es más alta si tiene más talle de espalda ponerle más al igual que acá también en la parte delantera bueno con esto tenemos ya las dos los dos patrones tanto delantera como espalda solamente es cuestión de cortarlo y nada más y a partir de esto de este de este patrón podemos sacar sin número de modelos que ustedes deseen sacarlo de acuerdo a lo que le pide un cliente o la familia de quien lo quiera usted hacer ya tenemos aquí cortado los patrones delanteros con la espalda aquí en la parte delantera tenemos una pinza de costado que al momento de cortar en el papel tendría que doblar aquí doblar en la pinza y volver a hacer la línea de costado me despido de ustedes hasta otra oportunidad ya estaremos haciendo desarrollo de figurín modelos con estos patrones que les he enseñado les dejo aquí algunos videos relacionados y no se olviden de verme en las redes sociales y suscribirse en mi canal cualquier duda o sugerencia que tengan déjamelo en los comentarios les dejo la frase del video del canal que es la constancia nos hace mejores cada día nos vemos adiós y